Republican Evolución, la información de último momento, con las mejores noticias y opiniones, todo en un solo lugar, y un solo noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, estimados amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que estén conectados con nosotros, a cualquiera sea la hora que estén, a través de esta plataforma de De Un Solo y de Válvula Política. Hoy tengo por acá a uno de los invitados especiales, como siempre, para esta emisión, Edson. Bueno, ¿cómo estás? Hola, Saúl, buenas noches, buenos días, o buenas tardes, dependiendo de donde nos estén visualizando. Gracias a Dios, nos encontramos bien, Saúl, y sobre todo, importante, compartirle la mejor información para todo el pueblo salvadoreño, a través de De Un Solo y también de Válvula Política, Saúl. El FMLN, Edson, se ha declarado. Oiga bien, se han declarado, pero hay varias cosas que me están sorprendiendo en el espectro político de nuestro país y de fuera de nuestro país. Número uno, se dio una convención, entiendo yo, en México, donde se reunió el partido FMLN. Obviamente, obviamente, no se pueden reunir del todo en nuestro país, El Salvador, por la situación de que, pues, muchos de ellos son, llamémoslo de esta manera, o deben, le deben justicia, le deben justicia al pueblo salvadoreño. No pueden venir a nuestro país, andan huyendo, y entonces el FMLN lo que hizo fue agarrar a muchos de sus militantes, de los más importantes, no del pueblo, no de los que salen a marchar, sino que agarrar a los importantes, según ellos, y irse para México para hacer una convención donde han declarado, oiga bien, han declarado, que el enemigo número uno a vencer del partido político FMLN se llama Nayib Bukele. Ojo con esto, el enemigo número uno a vencer del FMLN, según las declaraciones que ellos han dado, es Nayib Bukele. Ojo con esto, vienen las otras naciones y dicen, no, ¿saben qué? Pobrecitos. Nayib Bukele, sí, entonces es un dictador porque está maltratando a estos del FMLN. Y ojo con esto, ojo con esto, porque me parece, Edson, que están pasando al límite de la locura. Al límite de la locura, ya totalmente esa gente del FMLN perdió las luces. O sea, como aquellos carros, ¿verdad?, que ya no alumbran en la gran calle, y que ya las lucecitas, ya no se ve nada, han perdido hasta la cordura, han perdido el uso de la razón. ¿Por qué le voy a decir esto? Porque vamos, pero quiero hacerle un reto a todos los que estamos conectados, porque, y esta es primera vez que lo voy a hacer así, de manera descarada, necesito que para mostrar el video hayan por lo menos 400 likes. Le aseguro que va a valer la pena su like y se va a reír. Así que, para mostrarles el video, necesito sus likes. Salió Gerson Martínez, solo le voy a decir esto, salió Gerson Martínez a decir que nos habían hackeado los cerebros. Sí, señores, mire, yo de verdad que me he reído. Nos hemos reído con mi hermano tanto antes de iniciar esta emisión. Yo le dije, espérame, espérame, le dije yo a Edson. Vamos a decirles que primero dejen su like y después les vamos a poner el video. Así que necesito 400 likes en este video para que usted pueda ver ese otro video también. Se le está nombrando a Sergio Martínez, porque ya no es Edson Martínez. Se le está nombrando a Sergio Martínez como el androide salvadoreño. Así como ustedes lo escuchan. Salió con unas declaraciones. Yo no sé si en ese momento se le pelaron los cables. No sé qué pasó, si hubo el cortocircuito o turcocircuito allí, pero empezó a hablar cuanto disparate usted se pueda imaginar. Dijo que nos están gobernando los alienígenas y que... Casi eso le faltó decir, Saúl. Sí, literal. ¿Cómo? Casi eso le faltó decirte. Mira, y también dijo de que el cerebro y que ellos trabajan en otros cerebros y que de repente se pasan a otros cerebros también y que el cerebro se lo pasan al otro y que entonces allí es donde viene el hackeo. Y después, mire, una cosa de locos. Una cosa de locos. Y que de tanto que dijo que no dijo absolutamente nada. La verdad es un video, Saúl, de que nos va a hacer reír. Es la primera vez que yo me he reído más de dos minutos, más de dos minutos seguidos con un video. Así que, si potas, apresúrense. Lo que queremos es transmitírselo, pero necesitamos también colaboración. Dando y dando, decía mi abuelita, pajarito volando. Así que, dice por acá, saludos. Dice yo en lo particular, detesto esas basuras, dice, del FMLN. No son más que desechos del pueblo, dice por acá. ¿Verdad? Solamente destrucciones y robos han hecho, dicen los mensajes que nos están llegando por acá también. Ahorita tenemos 350 likes, Saúl. Sí, todavía faltan ya poquitos, menos de 40 likes para transmitir el video. Lo que queremos es que ustedes se diviertan, ¿verdad? Por lo menos con estas locuras que esta gente del FMLN ya no coordina nada. O sea, estos están locos, locos. Y a Sergio Martínez lo pasamos a nombrar como el androide salvadoreño. Así le vamos a poner a través de estas plataformas también. Había un androide salvadoreño, uno que hablaba astralidades y locuras. Pero en esta ocasión, Sergio Martínez sí que se peló. Bueno, llegamos a la cantidad, llegamos a la cantidad. Vamos, Cipotones, nos faltan poquitos, pero vamos a tirar el video ya, porque ya prácticamente estamos en la cantidad. Edson, si me ayudas a pasarlo por acá, y quiero que ustedes lo analicen y nos opinen sobre esto. ¿Valió la pena los likes? Ya va a ver, Cipotones. Ok, ahorita lo comparto. Se los vamos a tirar por acá para que ustedes lo puedan ver. Ojalá no me confunda. Oiga, va, empecemos. Mientras nosotros dábamos la batalla hacia el cerebro cartesiano, racional, el otro estaba dando la batalla hacia el cerebro límbico, el de las emociones. Emoción significa emoción. Emoción es lo que mueve. Y ahora en la mañana nos hicieron una invitación en ese campo. Ese es otro campo, porque el 80% de los satélites, de los software, están controlados por las transnacionales. Y hay una legión de algoritmos que nos está hackeando globalmente, pero no solo masivamente, sino con el micro-targeting individualizadamente y georreferenciadamente en El Salvador. Y eso se está aplicando a la política y al mercado. Emoción, ojo con esto, emoción, según Gerson Martínez. Palabra de Sergio Martínez. De Sergio Martínez, perdón. Y ojo con esto, porque dice que también está una legión de algoritmos. Ojo con esto. O sea, todo esto ellos están mezclando como... ¿Cómo, cómo? Y satélites también dijo. Y satélites. Dice que las transnacionales tienen los satélites. Imagínense ustedes. Está hablando de... Está como tirándole a nuestro país también. Siento yo en el hecho de que posteriormente a esto lo que ellos quisieron decir era como que Nayib Bukele estaba tratando de hacer todo esto en nuestro país. Dice, ojo, lo vamos a volver a poner porque de todo lo que dijo yo no le entendí nada. Yo creo que este video hay que verlo varias veces. Oiga. Mientras nosotros dábamos la batalla hacia el cerebro cartesiano, racional, el otro estaba dando la batalla hacia el cerebro límbico, el de las emociones. Emoción significa emoción. Emoción es lo que mueve. Y ahora en la mañana nos hicieron una invitación en ese campo. Ese es otro campo, porque el 80% de los satélites, de los software, están controlados por las transnacionales. Y hay una legión de algoritmos que nos está hackeando globalmente, pero no solo masivamente, sino con el micro-targeting individualizadamente y georreferenciadamente en el Salvador. Y eso se está aplicando a la política y al mercado. No, Zipotes, debo decirles algo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo porque de verdad que yo siento que ya no van a salir los extraterrestres en este video. De verdad que, y ojo con esto, no es un video falso. Fíjense, con Edson nos tomamos el momento y el tiempo antes de, porque preparamos esta emisión desde hace como tres horas. Y buscamos en vivo, completamente en vivo, Raúl. Sí, correcto. Y buscamos el video, buscamos el video. Y eso fue lo que dijo. Señores, este señor está volando. O sea, literalmente, yo creo que él andaba ahí en esa conferencia, pero él andaba en la luna, andaba en Júpiter, andaba en Plutón. Llegó a Uranio de repente también, después se fue a la luna. Pero, de verdad, una locura total. O sea, ya a esta gente ya no se le puede, yo no sé, realmente da un poquito de lástima porque de tanto que quieren, de tanto que quieren ellos sobresalir, que sobresalen para lo ridículo. O sea, aquí nadie lo puede tomar en serio a Gerson Martínez al decir este tipo de, de tonteras. Sí. De tonteras. Se lo vuelvo a poner, vuelvo a ver, si lo vamos a ver cuatro videos para tratarles de entender. Vamos a analizarlo. Está paranoico. Ya lo, yo, yo creo que Saúl ha llegado al punto de llegar a considerar que el presidente Nayib Bukele hasta ha contratado extraterrestres para irlo a traer. Yo no sé, o sea, yo no sé si los Anonakis lo andan siguiendo a él, ¿verdad? No sé si los Anonakis lo andan siguiendo. Va a tener que llegarlo a traer a alguien por ahí de los extraterrestres, ¿vea? Oigan, oigan ustedes. Mientras nosotros dábamos la batalla hacia el cerebro cartesiano racional, el otro estaba dando la batalla hacia el cerebro límbico, el de las emociones. ¿Emoción significa emoción? No, pues yo, yo con eso, con eso de emoción significa emoción. Yo le digo, yo quedé impactado. Brillante profesor, brillante. No, es que, ¿cómo tomarlos en serio, pues? Mira, que a vos te digan, que a vos te digan, mire, emoción significa emoción. Este está volando. Está volando. Emoción significa emoción, emoción es lo que mueve. Y ahora en la mañana nos hicieron una invitación en ese campo, ese es otro campo, porque el 80% de los satélites, de los software, están controlados por las transnacionales. Y hay una legión de algoritmos. Mira, y las transnacionales, yo entiendo que las transnacionales, cuando se refiere a transnacionales, pues son grandes empresas que están en diferentes rubros, ¿verdad? Pero él se refiere a los satélites, o sea, que yo sepa, hay muy pocas, hay muy pocas empresas transnacionales que mandan sus satélites propios, pues. Pero, pero, de verdad, y todavía dicen una legión de, después dicen una legión de microchips y no sé qué. De verdad, ya, ya este sujeto superó al nuégado en conocimiento, ya los dos ya se van a los penas. Emoción significa emoción, emoción es lo que mueve. Y ahora en la mañana nos hicieron una invitación en ese campo, ese es otro campo, porque el 80% de los satélites, de los software, están controlados por las transnacionales. Y hay una legión de algoritmos que nos está hackeando globalmente, pero no solo masivamente, sino... Nos está hackeando globalmente, pero no solo masivamente, dice. O sea, nos están hackeando globalmente, pero no masiva, o pero masivamente. No sé, no sé qué más decir. No, no le entendí la verdad, y eso que estoy tratando de poner todo mi esfuerzo, porque lo que lo que pasa, Saúl, es que cuando uno pone a escuchar literalmente las payasadas, disculpenme que diga esa palabra, pero realmente no, no, uno no le entiende qué es lo que está diciendo. Yo, honestamente, no sé si se está refiriendo a los marcianos, a los satélites, a las emociones, al presidente Nayib Bukele, al pueblo salvadoreño, o a qué. Pero lo que sí sé es una cosa que está tan paranoico, Saúl, que a mi forma de ver, no es el presidente el que lo va a ir a traer. No es la justicia salvadoreña, sino que pareciera ser que va a enviar el presidente Nayib Bukele a un satélite que va a soltar tal vez por ahí un par de extraterrestres y que se lo van a llevar para la luna, o qué sé yo, porque eso es lo que la gran ponencia de este señor, que ahora se llama Sergio Martínez, pero que en su momento se llamó Gerson Martínez. Una ponencia que de verdad nos asombra su sabiduría, Saúl. Yo tengo miedo, tengo miedo que hoy en la noche a mí me vaya a salir un Anunnaki. Después de ver este video de Sergio Martínez, a mí me da miedo, me da miedo, psicote. Imagínense uno acostado y de repente dejar la pata en un Anunnaki después de ver el video. Hacia el cerebro cartesiano, racional, el otro estaba dando la batalla hacia el cerebro límbico, el de las emociones. Emoción significa emoción, emoción es lo que mueve. Y ahora en la mañana nos hicieron una invitación en ese campo, ese es otro campo, porque el 80% de los satélites, de los software, están controlados por las transnacionales. Y hay una legión de algoritmos que nos está hackeando globalmente, pero no solo masivamente, sino con el micro-targeting individualizadamente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Con el virtual? ¿Totality individualizado? ¿Cómo? ¿Con el fatality? O la fatality, no sé qué es lo que dijo. Bueno, señores, yo espero de verdad que, discúlpeme si les transmitimos este video, porque yo sé que no es un video serio, o sea, terminamos el video riéndonos, pero esto es para que usted vea. Solo quiero que ustedes vean en manos de qué carajos, o sea, en manos de quién estaba el país, por Dios. En manos de este. Estaban las calles de nuestro país, los puentes, los, lo que sé yo. La infraestructura vial. Toda la infraestructura vial. O sea, imagínate, yo digo que este le pedía a los extraterrestres que nos vinieran a hacer las calles aquí a El Salvador. O sea, porque aquí anda, yo no sé qué anda, pero de qué anda, anda. Yo no sé en qué anda, Gerson, perdón, Sergio Martínez, no sé en qué anda, pero de verdad que está loco. O sea, el tipo, el tipo está loco. No hay más que decir. Se loqueó, señores. Se loqueó. Se loqueó es lo que se loquea. De verdad. Se loqueó. Se loqueó. Se loqueó es lo que se loquea, dice. Y ahora en la mañana nos hicieron una invitación en ese campo. Ese es otro campo. Porque los... Nos hicieron una invitación en ese campo. Ese es otro campo, dice por ahí. Y aquí es donde él dice que va a los cerebros. Nosotros dábamos la batalla hacia el cerebro cartesiano, racional. El otro estaba dando la batalla hacia el cerebro límbico, el de las emociones. O sea, estaban en los dos cerebros. Estaban en los dos cerebros. Bueno. En el cerebro cartesiano y en el cerebro límbico, dice. Yo creo que aquí el único que quizás pueda descifrar este mensaje, el único, el único, el único. El único que quizás pueda descifrar este mensaje, porque si estamos hablando de extraterrestres, aquí hay un experto, señores. Si estamos hablando de los anunnakis, aquí hay alguien que es experto en esto. Nosotros dábamos la batalla hacia el cerebro cartesiano, racional. El otro estaba dando la batalla hacia el cerebro límbico, el de las emociones. Emoción significa emoción. Emoción es lo que mueve. Y ahora en la mañana nos hicieron una invitación en ese campo. Ese es otro campo, porque el 80% de los satélites, de los softwares, están controlados por las transnacionales. Y hay una legión de algoritmos que nos está hackeando globalmente, pero no solo masivamente, sino con el micro-targeting individualizadamente y georreferenciadamente en el sartén. Georreferenciadamente. Yo, yo, yo nunca, nunca había escuchado nada de eso. Tú discúlpeme, Bea. Yo creo que todos los que estamos acá en la emisión nos estamos riendo, pero es que, ¿cómo tomarlo en serio, Edson? Y aparte de todo ello, yo no, no me, no me explico cómo este señor manejó millones de dólares. O sea, imagínate vos manejándolo millones de dólares en el Ministerio de Obras Públicas. Una persona de este tipo, que se pone a hablar este tipo de cosas, pues no, no, no sé. Ya ni sé ni qué decir, pues en esta emisión ya ni sé ni qué decir, porque el señor sí se ha, se le, se le pelaron los cables negativo con positivo y anda turco circuito, turco circuito, anda luciado, anda luciado totalmente Gerson Martínez. Yo no sé qué opinan, qué opinan ustedes. ¿Quién será el único que va a poder descifrar el código, el código alfa? El código Anunnaki. El código Anunnaki de Gerson Martínez. Ya va a salir por ahí alguien, mañana va a salir un video bien temprano para, para, ¿cómo se llama? Para descifrar el código Anunnaki de Gerson Martínez, porque yo en mi, en mi poca sabiduría no lo logro descifrar. Esto se necesita de, de un astro, pues, ¿vea? Para, para poder entender realmente. Pero díganme ustedes, ¿qué opinas, hipotes? Y díganos qué opinan. ¿Vos qué opinás, Edson? Bueno, qué, qué poder decirte, ¿verdad? Menos mal, ahí estaban los líderes que nos gobernaban antes. Gente preparada, gente astral, como usted puede observarlo. Gente que yo creo que lo que Gerson Martínez quería hacer era, probablemente, ir a capacitarse de la luna para venir posteriormente y aplicar sus conocimientos vastos en torno a la infraestructura vial. Y yo creo que eso es lo que Gerson Martínez sostiene. Ese es el fundamento, Saúl, de Gerson Martínez. Es decir, que los satélites transnacionales vinieron y se llevaron el dinero, que no fueron ellos los que se robaron un cinco aquí en este país, sino los satélites transnacionales y los microchips, ¿o cuál era la cosa? Los cartesianos, no sé qué, el índico y el no sé qué, y después los satélites. Ni ha lanzado el satélite Nayib Bukele, pues ya este está hablando de los satélites. Imagínese usted, ¿verdad? Viene del futuro, señores. Menos mal que el presidente Nayib Bukele, Saúl, conoce quiénes son los que se han declarado ya como, o lo han declarado, mejor dicho, como el enemigo público número uno del FMLN. Es que ahí adentro de ese partido hay genios, hay bastos en conocimiento, en astralidad. Y ahí no solamente concuerda con las palabras de Gerson Martínez, sino también de Medardo González, Saúl. Porque los dos literalmente se les han caído los tornillos. Pareciera ser que el juntarse ahí Gerson Martínez con Cifrido Reyes, con Nidia Díaz. Yo no sé si es que al final, Saúl, ellos lograron el objetivo a través del Partido de los Trabajadores de México en el sentido de que ellos se dieron cuenta de que fue una conversación productiva para ellos. Porque yo honestamente no le entendí nada, nada a Gerson Martínez. Pero mi opinión es que definitivamente, Saúl, son personas que hablan tonteras, que hablan ridiculeces como tal. No creo que se les pueda tomar como personas serias, pues, como una oposición, por lo menos en el FMLN, como una oposición seria y centrada en lo que están diciendo. Sino al contrario, como una oposición ridícula, como una oposición que no tiene uso racional de lógica, Saúl. Y en donde, ¿qué podemos esperar? O sea, el día de hoy están declarando que el presidente Nayib Bukele es el enemigo número uno de ellos. Probablemente al día siguiente van a decir que el archivo Wallet es el enemigo número uno de ellos, que ya lo han hecho implícitamente, ¿verdad? Fíjate que aquí hay un comentario que me llama la atención. Y lo quiero mejorar. Los gorgojos mutaron de gorgojas a extraterrestres, señores. Porque ya con este tipo de declaraciones, de verdad que es como eso de película, ¿verdad? Que empezó con un animalito y después se convirtió ya en The Predator y en un extraterrestre. Algo así para eso nos lleva el FMLN. Están, para mí esta gente está chollada. Los dos, uno se le entendió lo que dijo, se le entendió lo que dijo, pero de igual manera está chollado. Y el otro sí está chollado y el otro sí no hay forma, ¿verdad? Ni queriéndole ayudar, ni siquiera uno tratando de cortarlo y tratando de ponerle las frases correctas, se puede. No se puede. O sea, no hay forma de descifrar el código de Sergio Martínez. Pero, bueno, Edson, esa es la política de nuestro país. Y estos son los que hacía la política de nuestro país. O sea, a ellos no les gusta que se les diga nada. No les gusta que se hable de ellos. Pero, señores, si sacan este tipo de videos, discúlpenme, pero para nosotros los youtubers es pecado no pasar este tipo de videos. No solo por la gracia que causa, sino porque la gente se debe dar cuenta en manos de quién estaba el país. Imagínate los millones de dólares que pasaban en manos de este señor. O sea, imagínate los puentes. Ministro Colosho, hay que ir a revisar los puentes. No vaya a ser que lo hayan hecho los extraterrestres y abajo le hayan puesto una azulata de gaseosa para sostener el puente. O sea, porque esta gente está demostrando que es gente que no era capaz. Que es gente... Yo no sé si decirle que trascendieron. No, este no trascendido. Aquí lo veo yo bien, moviéndose bien. Lo que pasa es que ya hay gente que está loca, pues. No hay otra forma de decirlo. Y todavía, con el tema, Edson, de Merardo González, es otro. Otro que está enfermo. No hay otra forma de decirlo. Así es. Está súper enfermo, Saúl. Hay una paranoia realmente en el FMLN. ¿Y sabes por qué? Porque realmente, Saúl, cuando un partido político es al igual que un pez fuera del agua, ¿no? O sea, se está muriendo. Lo último que puede hacer es tratar de volver al mar para tratar de revivir. Pero realmente el mar es el pueblo salvadoreño. Y el mar lanzó al pescado que se llama, en este caso, el FMLN, Saúl. Y ya no van a poder regresar al mar. Al contrario, creo que esos son los primeros indicios. Dicen por ahí que cuando las personas, Saúl, están a punto de fallecer, comienzan a ver cosas. No es que sean locas, sino que comienzan a ver cosas. Y yo creo que el FMLN es lo que ya está viendo. Es decir, ya está a punto de desaparecer. Porque sabe que en el 2024 el pueblo salvadoreño le va a terminar de quitar todo el poco poder que le quedó a través de los poquitos diputados irrelevantes que, por cierto, están divididos en grupos de tres. Entonces, solo son cuatro, pero están divididos en grupos de tres. Por un lado está Jaime Guevara. Por el otro lado está Anabel Belloso. Por el otro lado está Dina Argueta. Y quiero ver quién más. Marlene y Funes también. Están divididos. Mira, yo tengo acá a la competencia. Este es el original. Este es el original de los Anonakis, o sea, acá en El Salvador. Pero tengo acá, le llegó la competencia a este. Quiero que ustedes oigan las declaraciones de este señor. Oiga. Vamos a ver, vamos a ponerle volumen acá. Oiga. Privar otra vez. Mi estudio es abogacía militar intensiva. Presidiaría para presidiar todo sistema de empresa. Empezaduría, corporación, industrialización, ciencia colgramizada, pentagonal mismo. Y por último, estoy estudiando el embajadorístico. El embajadorístico. Como para hacer un sistema también, yo ser un parte de un sistema de embajadoría. Como derivar otra vez. Mi estudio es... Llegó, llegó la competencia de ejércitos humanos. Se van a los penales. Se van a los penales. El micro-targeting individualizadamente y georreferenciadamente. Nosotros dábamos la batalla hacia el cerebro cartesiano, racional. El otro estaba dando la batalla hacia el cerebro límbico. El de las emociones. Emoción significa emoción. Emoción es lo que mueve. Y ahora en la mañana nos hicieron una invitación en ese campo. Ese es otro campo. Porque el 80% de los satélites, de los software, están controlados por las transnacionales. Y hay una legión de algoritmos que nos está hackeando globalmente. Pero no solo masivamente. Sino con el micro-targeting individualizadamente y georreferenciadamente. En El Salvador. Y eso se está aplicando a la política y al mercado. ¿Cuál de los dos ganan? Por favor, voten ustedes. ¿Cuál de los dos? Entre nosotros dábamos la batalla hacia el... O sea, los dos están hablando en su nivel. Yo creo que se están comunicando entre ellos. Pero como están en portales de tiempo y todo esto, pues nosotros no les logramos... Tenía ahí activada la ardilla. No les logramos entender. O sea, no les logramos entender a estos dos porque ellos están en lapsos diferentes de tiempo. Aquí los ignorantes y potes somos nosotros. O sea, ellos sí se están logrando comunicar. ¿Vean? Sí se están logrando comunicar. Y bueno, así está de loco el mundo. Empate dicen ahí, Saúl. Loco, loco. El mundo está loco. Así me decía mi papá que había una película que se llamaba El mundo está loco. Pues ya llegamos a esa época en la que el mundo está loco. ¿Cuándo andan hablando en tiempos, en astralidades, en satélites, legiones, hackeadas? ¿En espacios multidimensionales, Saúl? O espacios multidimensionales. No, esta gente está en otro nivel, si potes. Yo, de verdad que esa sabiduría no la he logrado yo todavía adquirir, pues, ¿verdad? Georreferenciadamente también, dicen. Individualizadamente. Individualizada. Si potes, nos hemos reído. Sí o sí nos hemos reído en este programa del día de hoy. De verdad que queríamos empezarlo así en modo serio con mi hermano y le digo yo, no, hombre, hagamos reír a la gente. Y de verdad que, ojo con esto, este video no es un video que se le ha montado una boja a Gerson Martínez. Perdón, a Sergio Martínez. No se le ha montado, es la voz de él. O sea, él estaba diciendo todo eso. El señor, el señor está, está con problemas, pues, ¿verdad? Definitivamente. Y la verdad es que, ¿qué le puedo decir? No dan lástima porque se han robado tantos millones del pueblo salvadoreño, tantos millones, pero ya están locos. Sí. Están locos. Hoy, hoy en la noche, voy a tener miedo, si potes, voy a tener miedo hoy en la noche. Imagínense ustedes, me sale por ahí un atravesado, ¿verdad? De estos, de, no sé, me puede salir este, o quizás este. Y, ¿qué hago yo? Díganme ustedes. Pero bueno, finalizamos así esta emisión, Edson. Sí. Algo que tengas que decir vos para ir finalizando. No, bueno, hemos podido observar las dos caras del FMLN. Las dos son paranoias, ¿no? O sea, son paranoias, solo que uno, una raya el tema de las risas y lo otro, pues, también es una paranoia, ¿no? Bueno, hay que decir una cosa, y es el hecho, Saúl, de que por más que el FMLN vea a Nayib Bukele como el enemigo número uno, que así lo ha declarado ya, y que es la ruta que hay que seguir, en donde literalmente están diciendo que quieren sacar al presidente Nayib Bukele y al bukelismo. Pues decirle a estos señores que son irrelevantes, decirle a estos señores que ya no tienen ni siquiera ninguna fuerza ni ningún poder de convocatoria, se han tenido que ir hasta México para poder declarar algo que lo podían decir aquí, y definitivamente es algo, para mí, a mi forma de ver, es algo ridículo. Por ejemplo, el pueblo salvadoreño, como repito, ama al presidente, y el presidente ama al pueblo salvadoreño, así que cuando ellos dicen que el enemigo número uno es el presidente Nayib Bukele, automáticamente lo tenemos que traducir, sí o sí, Saúl, que el enemigo número uno del FMLN es el pueblo salvadoreño. Y esa es la lección más importante que debemos de tener en relación a lo que dijo Medardo González, en relación a lo que dijo Gerson Martínez, pues, honestamente, ¿qué puedo decir? Me dejó anonadado. Así que, Saúl, gracias de todo corazón por invitarme a esta transmisión, y gracias al pueblo salvadoreño a través de UnSolo y a través de Válvula Política por estar pendiente de estos programas que desarrollamos con mucho amor y con mucho cariño y también con mucho sacrificio para todos ustedes. Bueno, cipotes, pórtense bien, no vaya a ser que les vaya a salir el anonaki, ¿verdad? Pues, si voy a ver, así como estamos aquí hablando ahorita, ya vas a ver, ¿oíste, cipotes? Te voy a mandar a Gerson, te voy a mandar a Gerson que te traiga. Bueno, cipotes, buenas noches, buenas noches para todos, que Dios me los bendiga, ya es hora de ir a dormir, a descansar, feliz domingo para todos los que nos vayan a estar viendo en domingo también, feliz día hoy sábado también, a los que nos vayan a estar viendo en sábado, que Dios me los bendiga, que la pasen bien, que la pasen increíble. Entonces, espero, espero haberle sacado una sonrisa con este video y que nos hayamos divertido, eso es lo más importante, ¿verdad? Así que los vamos a dejar con esto, Edson, gracias por acompañarnos, deje su respectivo like, no se lo olvide, y mañana nos vemos también, mañana nos vemos en horas de, bueno, en diferentes horas a través de los diferentes canales también, correcto, y diferido esta retransmisión también. Bien, saludos a todos los que están por acá, a través del chat, saludos a Ungle Gigi, a Ana Ortiz, a Yolanda Castañeda, que tengo por acá también, doña Yolanda, un fuerte abrazo, saludos a Marisol, saluditos a Nidia Rauda, a todos, 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 Pedro Chávez, todos los que están por acá conectados, a Maribel Gele y también, a Marlene Argueta, saludos también, vamos a ver, a EA, a Roxana Guardao, doña Roxana, un fuerte abrazo para usted, siempre la recordamos con mucho cariño también, a doña Yolanda Castañeda, a Evelyn García, a Bermúdez, a Anaí, a Larcón, a todos los que han estado conectados y potes, que Dios me los bendiga, nos escuchamos y nos vemos el día de mañana, y lo dejo con esto para que usted trate de descifrarlo, así nos vamos a despedir en esta noche. Saludos, Edson, nos vemos mañana. Buenas tardes, buenos días, a la hora que nos estén viendo. No, con el micro-targeting individualizadamente y georreferenciadamente en el Salvador y eso se está aplicando a la política y al mercado. Mientras nosotros dábamos la batalla hacia el cerebro cartesiano, racional, el otro estaba dando la batalla hacia el cerebro límbico, el de las emociones. Entonces, emoción significa emoción, emoción es lo que mueve. Y ahora en la mañana nos hicieron una invitación en ese campo, ese es otro campo, porque el 80% de los satélites, de los software, están controlados por las transnacionales. Y hay una legión de algoritmos que nos está hackeando globalmente, pero no solo masivamente, sino con el micro-targeting individualizadamente y georreferenciadamente en el Salvador y eso se está aplicando a la política y al mercado. 2, 1, desde El Salvador, República en Evolución, la información de último momento, con las mejores noticias y opiniones. Todo en un solo lugar, y un solo noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. Todo en un solo lugar, y un solo noticias y opiniones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.